MAD estuvo por la asamblea, vamos a ver qué encontró por allá. Hoy en la Comisión de Economía y Finanzas vine preocupada. Oye, porque me están discutiendo las reformas a la ley de contrataciones públicas y no hay nada que hable de que si una empresa tiene algún problema, chanchullo o locura en otro país sea vetada para una licitación aquí en Panamá. Doble moral, ¿verdad? Coméntenme como siempre, arroba MADES G12 y llévatela Melch. Don Soto, ¿cómo le va? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Perdida en la asamblea, no sé si te ve por acá ya. ¿Perdida yo? ¿Dónde está buscando noticias? Si aquí es donde nacen las noticias. Yo vengo todos los días. Dime la verdad. Bueno, no te veo. Está esta comisión trabajando rápido. Me hicieron una subcomisión y me sacaron eso rapidito. Y tal como lo prometimos, hoy iniciamos el amplio periodo de consulta. Los dos proyectos buscan lo mismo, garantizar más transparencia, garantizar los intereses del Estado y preservar pues que todas las cosas que se hagan, se hagan de forma honesta. Hermano mío, qué ironía. Ahora, yo tengo una preocupación. Con estos escándalos que hay a nivel internacional de empresas que están allá, acá y en todos lados. Con estas nuevas reformas vamos a poder evitar que si están siendo juzgados por un lado en otro país, no liciten en nuestro país. Habla específicamente de empresas que hayan sido aquí en Panamá sancionadas o se les haya encontrado culpable. Solamente en nuestro país. O sea, que si se la pasan haciendo maliantería en otro país, no importa. Se debe salvaguardar son los intereses del país y una empresa que tenga problemas financieros y que tenga problemas legales. Yo soy de la idea de que no debería tomarse en cuenta para participar en Panamá porque nosotros tenemos que ser consecuentes con nuestro discurso. Si queremos transparencia, tenemos que llevarlo a la práctica también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!